¿Qué es la medicina integrativa? Recursos terapéuticos que pueden ser considerados alternativos, a veces resulta irónico porque por ejemplo mucha gente considera alternativa la acupuntura, la acupuntura tiene 3.000 años, la medicina oficial, la que conocemos ahora tiene 100, no sé cuál es la alternativa, me parece que la nuestra es más alternativa. La alternativa es la menos comercial. Sí, la que no da de ganar tanto en los laboratorios. Bueno, entonces lo que nosotros intentamos, en parte porque justamente toda la gente de nuestro equipo, del equipo que está en la clínica, en el CEMIR, en el Centro de Medicina Integrativa, tiene diferentes especialidades. Si bien todos abordan casi todo, bueno, se trabaja en homeopatía, en acupuntura, en terapia neural, en las técnicas, digamos, más novedosas en cuanto a la parte de alimentación, en lo que es medicina ortomolecular, en lo que es la utilización de ozono y de sustancias, ahora que realmente resultan sumamente energizantes y desintoxicantes, como toda la parte de medicación antioxidante, bueno, ahora, eso no quiere decir que de pronto una persona que viene en un comienzo de artritis reumatoidea va a ser solamente dieta, es decir, probablemente a lo mejor empezamos con un tratamiento convencional y después se incluyen cosas más típicas de las medicinas naturistas o de las medicinas... ¿Y esto pasa en cualquiera de las patologías que abarca la reumatología, que se pueden aplicar? Sí, en principio sí, te diría que hay elementos que no son desestimados nunca, es decir, y no son desestimados nunca y cada vez la medicina oficial, bueno, la medicina convencional, digamos, está incluyendo elementos que antes decían, bueno, una dieta carente de demasiada proteína era muy típica, es decir, empezar con una dieta desintoxicante y vegetariana era muy típica de la medicina alternativa y de algunas técnicas de medicina alternativa y la medicina oficial daba poco interés sobre ese punto. En este momento en la medicina oficial también se está insistiendo en ir muchísimo más a una dieta depurativa y una dieta más pobre en carnes rojas. En la medicina oficial cada vez más está cuestionada la ingesta de proteínas heterólogas como la de la leche, que antes parecía que era el agua bendita, era la leche. Y en este momento todo ese tipo de situaciones lleva a alergias, a situaciones de colon irritable, a un montón de cosas que realmente la leche dejó de estar ahí arriba en el top 10 de la medicación. Los chicos, nuestra infancia, leche, mañana, tarde y noche. Yo me acuerdo que inclusive ya estaba siendo médico y cuando en las diarreas sacaban la leche, me parecía como una herejía, digo, como la leche, ¿viste? Y bueno, y a medida que uno va leyendo y va viendo los resultados, ve por ejemplo como gente que tiene alergias muy importantes con el solo hecho de sacar proteínas heterólogas, digo heterólogas no humanas, ¿no es cierto? Como por decir la proteína de la vaca. Alguien decía irónicamente, vos fijate, dice que el ternero que es el hijo de la vaca la tomó muy poco tiempo y nosotros, que no somos ni vaca ni ternero, somos seres humanos, estamos todo el tiempo pensando que la vaca, digo, la leche es lo mejor que podés hacer. ¿Teníamos alguna plaquita para ver? Sí, tenía una plaquita, era para introducir otra historia. Bueno, esta es una típica rodilla con esas dos bandas grises en el medio que son los cartílagos y que en las placas comunes no se ven. Ahora, por ejemplo, en una placa común, vamos a ver otra, vemos que del lado externo de la pantalla, de los dos lados, hay un espacio importante que es donde hay cartílago y en el centro está prácticamente rozando hueso con hueso y no lo hay. Esta mujer en un año hicimos ácido hialurónico, vamos a la próxima, fijate cómo abrió de los dos lados, importantemente, realmente hubo un crecimiento contundente del cartílago. Bien. Otra placa más, de otro caso, parecido, el lado interno bastante pinzado, no tan severamente como en el caso anterior, la próxima, muy contundentemente crecido del cartílago, tratamiento con ácido hialurónico, cinco inyecciones en forma de semana sucesiva y después una por mes. O sea, normal, prácticamente normal. Y la otra, fijate vos, en la otra rodilla, a la derecha, también tenía un pinzamiento prácticamente de un 50%, la próxima, realmente hay una mejoría, no tan sustantiva como en el otro lado, pero realmente una mejoría. Ahora, bien, esto sería de la medicina convencional la utilización de hialurónico. En lo integrativo, no solamente tenemos que tomar los elementos de la medicina alternativa, en lo integrativo tiene que ser, digo esto porque tantas veces se promueven en forma aislada bastante precaria algún recurso, en algún momento estuvo de moda el láser, en otro el ozono, en otro, qué sé yo, ondas magnéticas, en otro, cualquier cosa. Digamos, como un recurso que sólo puede solucionar un determinado problema. Supongamos este problema reumático de un problema artrósico. Lo que tenemos que hablar en medicina integrativa no es solamente de lo que es la parte alternativa, incluir, no sé, acupuntura o entreír alguna forma novedosa de tratamiento, neuroproloterapia, no, no, o toda la parte de la utilización de sacar los metales pesados del organismo y todo ese tipo de cosas. No, hablemos del enfoque también integrativo en la medicina convencional y tener presente que además de hacer ácido hialurónico, de pronto la sensibilización de la piel en superficie, hay gente que por ese tipo de artosis de rodillas no puede dormir con una rodilla sobre la otra, hay que desensibilizar la piel y ahí se hace neuroproloterapia con suero glucosado del 5%, que hay que darle importancia a las plantillas, que hay que darle importancia al calzado. Hay una serie de factores que son las que llevan a este resultado. Y también es la parte integrativa la que lleva a este tipo de resultados y no solamente por incluir, digamos, recursos de la medicina alternativa, sino también integrar las cosas que en la medicina oficial se conocen y se hacen un poco aisladamente o se hacen nada. Y se logran resultados como hemos visto muchas veces con testimonios que vamos a seguir teniendo de gente que realmente está recuperando la calidad de vida. Absolutamente y en base a esa importante inclusión. Vamos a dar dirección y teléfono donde te pueden consultar. Bueno, primero de mayo 1901, vos ayudame con el teléfono, 481-2594 y 423-7430. Ahí está. ¿Y estamos? En guiaconsalud.com van a poder ver esta nota, obviamente. Importante. Bueno, muchas gracias. Chao. Yo me voy ahora a la conferencia que dio el doctor Gabriel Femopase sobre sexualidad y también sobre distintos tratamientos láser no quirúrgico femenino. Ahí vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!